En el estado de Tignalia, en esta bienal, estamos mostrando los trabajos que realizamos con las empresas, fundamentalmente pymes de nuestro entorno, para poder ayudarles en sus pasos hacia la transformación digital que les permita acercarse hacia la industria 4.0. Desde cómo les estamos ayudando a diseñar su estrategia personalizada en su hoja de ruta para saber en qué priorizar sus objetivos y sus proyectos de transformación, cómo también les podemos ayudar a formar a los perfiles que van a hacer falta, a los perfiles 4.0, que sepan de las tecnologías y que permitan también desplegar los proyectos utilizados y ejemplos concretos también de proyectos que estamos desarrollando en sectores como la construcción o aeronáutica, de cómo estamos desarrollando y añadiendo esa digitalización, esos gemelos digitales de datos que están extraídos de máquinas, células de fabricación en tiempo real para poder mostrar y poder monitorizar la planificación y la gestión en tiempo real del desarrollo de esos procesos de fabricación e incluso enfoques de mantenimiento predictivo de esos activos y células de fabricación.